¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? El día de hoy una vez más aquí, Ángel Yerico, presentándose entre todos ustedes con un nuevo video que espero les guste. Y pues obviamente, pues estamos en los últimos días de este canal, unos pequeños avisos más antes de empezar. He tomado la decisión de que algunos videos que sean potencialmente contenido, que pueda ser clasificado para niños, van a ser dados de baja, van a ser puestos en privado. Los primeros videos, los principales videos que se van a ver afectados con esta nueva circunstancia que he decidido poner a prueba, pues obviamente son los tres videos de Five Nights at Freddy's, donde estoy jugando Five Nights at Freddy's, ya de hace dos años si mal no recuerdo, y uno que fue del año pasado que fue jugando juegos genéricos de Frozen. Así que estos cuatro videos más los que se vayan ahí sumándole, pues voy a darlos de baja, van a ser privados. Y pues obviamente, este video, pues es técnicamente de los últimos, sino que ya es el último hack que quizá me vean haciendo previo a esta nueva cosa de la ley sopa. Sopa, perdón, la ley copa. Es que ley sopa, ley copa, pues ambas nos están aquí chingando a la madre, ¿no? Y bueno, pues en cierta forma, hoy sí vamos a hacer, vamos a violar la ley sopa, hoy vamos a hacer que se cague la ley sopa. Bueno, porque el día de hoy no es un video cualquiera, el día de hoy no es un hack cualquiera, Dios quiera que sea un hack de monedas infinitas, pero no, 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 no es nada de eso. ¿Qué te traigo el día de hoy? Pues ahorita te traigo a tu pantalla, hoy enfrente, si estás viendo mi horrenda cara, estás a punto de presenciar, quizás es uno de los hacks más poderosos, uno de los hacks más completos, pues no llegó algo. De los hacks más completos de todos, estoy hablando de que hoy vamos a cambiar la música del Dreamleague Soccer. Y esto, pues solamente, primero que nada, quiero mandarle un gran agradecimiento a Dacuña10, quien fue el que me facilitó, el que facilitó la aplicación APK Editor Pro, que es la que se va a utilizar a continuación en el tutorial de hackeo. El día de hoy vamos a hacer el cambio de música de Dreamleague Soccer, para lo que te voy a dar más o menos el índice de lo que necesitas. Primero que necesitas, pues solamente tu Dreamleague Soccer, necesitas APK Editor Pro, un explorador de archivos para cambiar nombres, y obviamente necesitas al menos seis canciones que sean de tu agrado para que las metas en el juego. Así que, bueno, un anuncio más es que este asunto, lamentablemente, va a ser exclusivo para usuarios Mega. Lo que pasa es de que no pude subir la aplicación APK Editor Pro a Mediafire, y también quisiera que sea más personal, más privadito este asunto del APK Editor Pro, por lo que este solamente será apto para usuarios Mega. Así que, bueno, pues lo siento a muchos que no puedan, o los que no tengan Mega, pero los que tenemos Mega, pues obviamente, júntense que vamos a hacer más este hackeo. Así que, comenzamos. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué emoción, güey! Y ya sé que soy medio naco porque escucho tribal, ¿no? Pero hay gente más naca que escucha reggaetón, güey, entonces... Bueno, es lo de menos. Y bueno, antes de irnos, este... Recuerda dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Más aparte que actives la campanita de notificaciones para que recibas los últimos videos de Ángel Yérico. Antes de que la maldita de la copa nos chingue, ya te dije que van a ser eliminados algunos videos, ya te dije que van a ser estados de baja, ya te dije que te suscribas, bla, bla, bla. ¡Comenzamos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ahora sí, vamos a comenzar con este tutorial de hackeo de Dreamleague Soccer. Para empezar, esta vez no necesitamos de nuestra bella aplicación Z-Archiver. Hoy Z-Archiver va a descansar. Al contra, vamos a requerir una aplicación especial que se llama APK Editor Pro, que te voy a dejar en la descripción solamente link de Mega. ¿Por qué solamente link de Mega? Porque tuve muchos problemas tratando de bajar esta aplicación y subirla a Mediafair, por lo que este momento solamente será exclusivo para los usuarios Mega. Así que, perdóname por esto, pero bueno. Vamos a empezar con una vez. Necesitamos nuestra aplicación APK Editor Pro y, obviamente, nuestro Dreamleague Soccer. Lo que vamos a hacer a continuación es lo primero que tenemos que hacer, por lo que sí. Hoy lo único que vamos a hacer con Z-Archiver es solamente hacer una pequeña, como que separar nuestros archivos, en este caso, nuestro progreso. Yo le voy a poner CAS para identificarlo más fácilmente. También lo mismo con el OBB. Pueden ponerle cualquier número, cualquier letra, cualquier cosa que ustedes quieran y va a ser absolutamente lo mismo. Aquí lo que está sucediendo es que la carpeta ya no pertenece a una aplicación en sí, esa tampoco pertenece, por lo cual vamos a tener un poco más de libertad y un poquito menos de miedo al momento de ejecutar todo. Cerramos Z-Archiver, nos vamos a APK Editor Pro. Y bueno, en APK Editor Pro vamos a seleccionar un APK instalado. Aquí tenemos nuestras aplicaciones ya preinstaladas. Seleccionamos Dreamleague y nos vamos a edición básica. Muy importante irse a edición básica porque lo demás no va a funcionar. Y aquí tenemos todo, absolutamente todo lo que incluye Dreamleague Soccer. Aquí ya me salí por accidente. Todo lo que está dentro de Dreamleague Soccer. Aquí tenemos, por ejemplo, las imágenes. O sea, todo, absolutamente todo está aquí adentro. Eso es lo de menos. Hoy vamos a checar, miren aquí por ejemplo están las estrellas. Vamos a checar lo importante que son los audios. Como te puedes dar cuenta, hay algunas canciones incluso más de sobra. Como por ejemplo está esa de Classical Beethoven, que es la Oda a la Alegría. Esa de Dance a la Plash, o no sé cómo se pronuncie. Priorities, que viene, si mal no recuerdo, en el FTS 2015 en última actualización de Soundtrack. Y las demás canciones, pues obviamente ya son las que vienen en el juego. Así que vamos a proceder a hacer nuestro hackeo de imagen, de soundtrack, perdón. Aquí tengo algunas cuestiones, si escucha un sonido de cuaderno, sí soy yo. Lo que pasa es que aquí tengo apuntado nuestro formato de canciones. Porque obviamente no vamos a arriesgarnos a poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, con perdón sea de San Copyright, hoy vamos a hacer este proceso. Aquí tenemos que empezar con la primera canción, que es la de Free Willing. Vamos a ponerle en este simbolito, que es como un lapicito. Y aquí tenemos una carpeta donde tengo varias canciones guardadas. Entonces, voy a poner, por ejemplo, como soy medio naco, como soy medio naco, voy a poner una canción de Tribal. Besos al aire. Y así se ve, más o menos. Suficiente porque me chingan. Bueno, vamos a seguir con la siguiente, que es este... Love Lights, que es esta, me imagino. Ok. Bueno, es este... Vamos a poner... Vamos a poner una de Inspector. Me mama Inspector, güey. Vamos a poner Amargo a Dios. A ver cómo se escucha ahorita. Ok, ya jaló. Luego la que sigue es... De Lucas Tate. Es esta. Vamos a ponerle... Algo rockeroso. Vamos a poner Kids in America. Funciona. Bueno, la que sigue es esta de Distance Tiger Blood. Es que ya hice el cambio. Es lo que estaba haciendo. Quise intentar hacer el cambio y ya quedó. Vamos a poner... Vamos a poner... Aguante. Listo. Y finalmente vamos a poner... Este... Aquí vamos a poner una de... Sí, esta huele a de... Inténtalo. Aquí arriba vamos a poner... Esta que se llama Estadio Azteca. De Calamaro. Y ya está. Bueno, una vez ya hecho este proceso... De asignar canciones con los nombres... Le damos en Guardar. Se va a procesar este pedo. Y aquí viene una movida un tanto... Este... Arriesgada. Porque yo siento que muchos de ustedes van a ser como que... ¡No mames! Y no pasa nada, Ángel Yérico. Efectivamente, no va a pasar nada. Lo único que van a hacer a continuación es... Desinstalar. Le da que sí. Se instaló Dreamleck Soccer. Y le van a dar en Instalar nuevamente. Solo una vez. Le dan Instalar. Se va a hacer una movida así muy rápida. Ya se instaló la aplicación. Le damos Finalizado. Cerramos esta aplicación. Volvemos a ZArchiver. Regresamos a este asunto. Y ya le damos el nombre por default a las carpetas... Que posiblemente ya respaldamos. Ahí está. CAS. Ok. Ya es la carpeta por default. Ya es la carpeta por default. Cerramos ZArchiver. Y perdónenme si voy a poner el volumen mucho, muy bajo. Porque no quiero que me caiga una demanda por copyright. Es un gran video. Es un gran experimento como para dejarlo ir por copyright. Así que vamos a activar nuestro jueguito. Y obviamente se va a reiniciar, ¿no? Básicamente la aplicación se va a reiniciar. Ojo, no se va a reiniciar ni tu progreso. Ni tu OBB. ¿Oyen eso? No, la puerta no. Es nuestro bello mod. A ver, voy a subir tantitito el volumen. Bueno, ya quedó. No me creen aún. Espérenme tantito. Salimos. Nos metemos otra vez. Aún no te convence. Ok, va. Nos volvemos a salir. Nos volvemos a meter. Aún no te convence. Todavía no te convences. Todavía no estás seguro del poder de esta bella aplicación. Ahí te va. Ok. Y finalmente. Naco termina Naco. Y pues creo que ya. Para que des cuenta que sí funciona. Sí. Besos al aire. Ok. Eso sería todo lo que te traigo por el día de hoy. Espero que este tutorial te sirva de gran ayuda. Este. Si vas a hacer un hackeo de música. Por favor no le pongas reggaetón. No seas Naco. O sea, yo le metí tribal, wey. Pero todavía es un poquito más refinado que el reggaetón. O sea, no mames. Y este. Bueno. Esto sería todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado. Recuerda dejar tu like. Comentar. Compartir. Suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Para cuando más experimentos como este. Te lleguen a la palma de tu mano. Este. Te dejo el link. De. Esta aplicación. APK Editor Pro. Exclusivo para Mega. Ojo. Exclusivo de Mega. No hay para Mediafire. Así que esto solamente será. Este. Para usuarios Mega. Y obviamente. Espero que este tutorial te sirva de gran ayuda. Te sea de gran ayuda. Un saludo. Esto va también. Este. Gracias a Dacuña10. Por la. Este. Difusión de este. APK Editor Pro. Te voy a dejar también el enlace a su canal. Para que te suscribas. Obviamente Dacuña10 es un pinche crack. Este. Él tuvo la idea original. Así que. Es. Todo lo que pertenezca a este video. Es para él. Así que. Este. Vayan a suscribirse. Vayan a dejar su like. Tudi. Dacuña. Vengo de parte de Ángel Yérico. Bueno. No vayan a dejar eso. Porque se escucha muy ratisco. Muy de niño rata. ¿No? Pero sí. Espero que este video te sea de gran ayuda. No le metas reggaetón. No seas naco. Recuérdalo. Si le vas a meter cosas. Al menos que sea buen rock. O no sé. Alguna cumbita. Este. De microbusero. Lo que tú quieras. ¿No? Y yo pues solamente voy a disfrutar mi mod de música tribal güey. Voy a disfrutar mi mod de música tribal. Y pues ya me voy a la verga. Este. Pues. Pues sí. Ya se acabó. ¿Qué suena aquí güey? Nos vemos. Bye. Bye.